¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien y espero que vosotros también. Estamos aquí en un nuevo vídeo. Antes de nada voy a responder vuestra pregunta que seguro que os estáis preguntando. Guille, ¿qué cojones te pasa en la ceja? A ver, pues nada, el otro día la gente decidió salir de fiesta y a mí no me apetecía, así que me quedé en casa. Y estaba mi vecina ahí, así que quedamos y empezamos a hacer el idiota. Entre que me pintó las uñas, entre que me hizo un dibujo de la espalda y entre que decidió cortarme la ceja, pues no sé, fue una noche extraña. Pero vamos al grano. En el vídeo de hoy quiero contaros un poco cómo es vivir en una residencia de estudiantes. Cuando vas a la universidad y sobre todo si te vas fuera de casa tienes varias opciones. Como por ejemplo ir a vivir en un apartamento solo, a un piso compartido con otros estudiantes o a una residencia de estudiantes. Entonces yo en este caso decidí una residencia de estudiantes y durante el vídeo os voy a explicar por qué. Lo primero que vamos a hacer es... Tengo aquí todo mi cubo de ropa sucia. Lo primero que vamos a hacer es ir a poner una lavadora, ¿vale? Así que vamos a ello. Vale, yo creo que ya está. Es que no sé si he puesto un montón. Yo creo que he puesto demasiada ropa, ¿eh? Yo no sé qué hacéis vosotros. O sea, vosotros normalmente vais haciendo como... Según tengáis ropa sucia la vais metiendo a la lavadora. O esperáis a tener toda la ropa sucia y después la metéis a la lavadora. O simplemente os lo hace vuestra madre. Yo era más de me lo hacía mi madre, pero ahora que no está aquí me toca hacerlo a mí. Pero bueno, eso. Vamos a hacer más cosas porque eso va a tardar como 40 minutos y después volveremos. Vale, pues mi habitación ya parece otra. Ya está un poco más recogida. Tengo la ropa que aún se sigue ahí lavando. Y lo que vamos a hacer ahora es ir a hacer la compra, ¿vale? En la residencia estudiantes tú puedes elegir un poco si quieres comidas o no. Yo tengo pensión completa. Eso quiere decir que me dan desayuno, comida y cena. Pero entre medias no tengo nada, ¿vale? También eso es solo de lunes a viernes. Fin de semana, creo que fin de semana y solo el sábado dan desayuno. Después no hay más comidas. Así que lo que voy a hacer ahora mismo es ir al día y vamos a comprar provisiones. Entonces, obviamente no te puedes poner a comprar pechugas de pollo porque no tengo donde cocinarlas. Pero sí es verdad que hay un microondas, ¿vale? Antes estaba bajo, ayer estaba bajo. Bajo ayer hace un yate como y no está. Y nada, lo han movido de sitio para que esté más cómodo para todo el mundo. Entonces, vamos a ir al supermercado al día. Y os voy a explicar un poco qué cosas compro para la residencia. Vale, al final, la comida más saludable y más fácil de hacer con lo que tengo es esto. Es arroz. Arroz de estos de envase que lo único que tienes que hacer es meternos en el microondas. Y atún para la proteína. Y obviamente no pueden faltar las bebidas energéticas para las noches de estudio. Los yate como, sé que no es la opción más sana, pero es la más fácil. Entonces, si te quedas despierto esta tarde y tienes hambre y no tienes ninguna comida, pues un yate como es súper fácil de hacer y te quita el hambre. Vale, pues ya tenemos todo. Una de las cosas que he comprado que más me gustan son los Chocoflakes. El otro día os enseñé los Chococrispeas y de hecho por Instagram os pregunté que cuáles eran vuestros cereales favoritos. Los Chocoflakes realmente son galletas. Lo estuve pensando porque están en la sección de galletas. Pero bueno, estos son mis favoritos. Dejad en los comentarios cuáles son vuestros cereales favoritos. Y eso, tenemos aquí absolutamente todo lo que necesitamos para al menos dos semanas. Y nada, he quedado con un amigo abajo para comer, así que vamos ahora. Ya estamos aquí comiendo. Esta es la comida de hoy. Un poco de arroz, pavo y patatas. No está nada mal dentro de lo que cabe. Y sí, tenemos a Alex, tenemos a Claudia y vamos a comer. Yo no vuelvo a ir. Me pasé tan mal cuando me pide. Me pide un caudal. No te jajáis de estar rabito, tío. No te jajáis de estar rabito, no te jajáis de estar rabito, no te jajáis de estar rabito. No te jajáis de estar rabito, no te jajáis de estar rabito. No te jajáis de estar rabito, no te jajáis de estar rabito. Vale, chicos. Pues una de las cosas que también mola muchísimo en las residencias que tenemos en estas salas de estudio. Entonces nos juntamos todos los estudiantes aquí y nos vamos ayudando entre nosotros. Entonces, por ejemplo, estoy aquí con Gabriel y Aldera que me van a ayudar a hacer mi trabajo. Sí, porque nos va a pagar 10 euros. Me he estado de pagar 10 euros, pero bueno, nos ayudamos entre nosotros. Vale, no quiero enseñarlo Porque a lo mejor a la piña no le mola que grabe Pero bueno, por ahí Tenéis a más gente estudiando Y eso, mola muchísimo que nos juntemos todos en una misma sala Para poder estudiar Y para ayudarnos entre nosotros Otra cosa que me encanta de la residencia Es que Es imposible aburrirse O sea, no te aburres nunca Porque al momento que te aburres Vas a la habitación de alguien a buscar Compañía, amigos o para hacer cualquier cosa He venido aquí al cuarto de julio Mirad el puto setup que tiene Julio Con las lucecitas No sé si se ven bien las lucecitas Pero bueno, básicamente Tiene unas luces LED Hay flipantes Y tiene su puto estudio De DJ Me va a hacer Me va a hacer aquí una ¿Cómo se dice? Una sesión Hace un intento de sesión A ver qué tal sale El otro día En la fiesta de parro Lo tocaste bien Qué va, mani En la fiesta de parro No tenía ningún puto casco No, pero lo hiciste bien, de verdad Lo único malo es que no os lo puedo enseñar Por el tema de que... Vamos, a ver Este me ve bien De que no cobro Vamos a decirlo de otra manera Para que no... No voy a cobrar Que no me va a dar el pan Ya, I'm all in Brody on the line I'm tapping in Got out here pulling the strings for me Oh, girl on the line Shit, she feeling me Preoccupied about the motivation Putting the time Pay the entry fee Bra on the rise Yeah, he kinda nice Inside of my mind No what's real is me Lately, life has been gorgeous Wake up to clear My eyes hit record Praise up to God I ain't chasing no bitch Swinging the mist Got me hitting these licks I get the orders Don't get it distorted Disconnected I be cordial I be cordial I be exploring I gotta hold out But somehow I want more of it Ya, I want to tour Put on for the soil Hey, bro Remember they used to ignore us Now they drop me the pin with the coin And they catch me running through the ordinance Remember we couldn't afford the whip Question is creeping that shit What's so ageous We blowing our grapes for the flavors Pues estaba aquí estudiando Llevo mis growbeats puestos Y iba a acabar el vídeo Pero antes se me ha ocurrido Comentaros un poco sobre los growbeats Porque últimamente me vienen genial Me gusta estar muy tranquilo Y como aquí siempre hay gente Haciendo fiestas y tal O cuando bajamos a la sala de estudio Hay mucha gente hablando Me he acordado que estos Os pueden venir genial ¿Vale? Los Spyder ¿Vale? Que son estos auriculares de aquí Tienen cancelación de sonido Y eso para mí es Lo mejor Lo mejor que pueda haber Porque Ni siquiera necesitas música Solo con ponértelos Ya te olvidas del mundo ¿Vale? Te aíslas del mundo Y te puedes centrar Sobre todo en tu trabajo Y para mí eso es clave Entonces Quería recomendaroslo Como veis Son súper estéticos O sea, apenas se notan Se escuchan genial Se conectan súper rápido al bluetooth Y para mí la relación Calidad-precio De estos auriculares De los Spyder Acordaros Los Spyder estos Son Es de la mejor que hay en Growbeats Entonces Justo ahora De hecho Tenéis un súper descuento Creo que hay Desde un 20% Hasta un 40% De descuento Dependiendo del modelo auricular Y lo podéis conseguir Con el código monzón Así que Os lo recomiendo muchísimo Seguro que muchos de vosotros Ya estáis dándole caña A los estudios O si vais al gimnasio Y no queréis escuchar La música de mierda Que te ponen en el gym Quieres centrarte solo En tu levantamiento Pues os lo recomiendo muchísimo Lo mejor de la residencia estudiantil Es que No te aburres en ningún momento Porque siempre hay planes que hacer Siempre tienes a tu amigo Ahí al lado Lo que sea Si por ejemplo Necesitas ayuda Con los estudios Hay gente por ahí Cuando vas a comer No necesitas avisar A Pepito Que vive la misma O sea que Si por ejemplo Cuando quieres ir a comer No tienes por qué avisar A X persona Que vive a la otra punta O sea Simplemente tienes gente Aquí en la residencia Con la que puedes ir a comer Te ayudan con todo Siempre hay fiesta Lo tienes todo Vale Entonces para mí La residencia Es de las mejores decisiones Que he podido tomar Y estoy súper feliz Y para mí Ha sido clave Mucho mejor Que irme a un piso yo solo O a un piso compartido Lo que sea Entonces eso Para que tengáis Un poco una idea De cómo funcionan Las residencias de estudiantes Así que espero que os haya molado Este vídeo Yo lo voy a terminar aquí Y nada chicos Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buenísimo like Y si queréis más vídeos así Suscribíos Venga nada Nos vemos